Ella no se escucha más, solita se ve pa' atrás, ella en un pedo que viena volcará. Cuántan que ella nunca más se las vea por el lugar. Se ha caído al pedo que viena volcará, no volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como no se acabó su taranara. Cuántan que ella nunca más se las vea por el lugar. Se ha caído al pedo que viena volcará, no volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar. Se fue sin volver jamás y ha dejado como no se acabó su taranara. 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 Su taranara.